En esta oportunidad vamos a ver cómo se vienen realizando las actividades desde Sucre en Chuquisaca desde los ambientes de la Federación de Campesinos de Chuquisaca hoy se realiza muy temprano la tradicional COA donde las organizaciones sociales realizan la ofrenda a la Pachamama también están participando las Bartolinas Isasa y la Federación de Campesinos de Chuquisaca por estos 13 aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia Amigos de la Red Patria Nueva a nivel nacional en la capital del Estado en los ambientes de la Federación de Campesinos de Chuquisaca se está llevando adelante la ofrenda a la Pachamama con una tradicional COA en esta fecha importante, 22 de enero, día D del Estado Plurinacional de Bolivia vamos a escuchar lo que está aconteciendo en la FUPOS la FUPOS juntamente con la Organización de Mujeres Bartolinas Issa en Chuquisaca escuchamos esta covita vamos a ofrendar en nuestra llamita con dos manos esta llamita viajero de altiplano venía con su medicina ancestral a los valles para llevar nuestro producto al altiplano entonces pues gracias a esta llamita nosotros en Sirico Potosí tenemos nuestro JAPAG ORCO bueno pues esta covita es para que haya una pasión para que no haya problemas siempre con nuestro presidente Luis Alce Tata Cora siempre adelante gracias a nuestro instrumento esta cova se respeta más antes nos han discriminado más bien nosotros como medicina tradicional tenemos nuestra ley 459 bueno pues ahora nosotros ofrendamos para que produzca bien nuestra producción también para que vaya bien nuestra Bolivia adelante bueno pues que sea conocida como productor también nuestra minería y toda la gente que trabajamos en diferentes áreas bueno pues con todo esto dicho que sea buena hora buena suerte y bueno que haya prosperidad sin envidia sin sincrona nada es para todos por igual no tiene que haber discriminación para nadie todos somos iguales todos somos humanos la vida no es eterna es temporal pero todos queremos vivir en buen estar y nada más y muchas gracias que sea buena hora buena suerte es el acto que se lleva en la federación de campesinos de chukisaca la ofrenda a la pachamama en esta fecha importante 22 de enero 13 años de creación del estado plurinacional de Bolivia la federación de campesinos juntamente con la relación de mujeres Bartolinas y se están llevando adelante esta ofrenda a la pachamama en esta fecha pidiendo pues unidad para los pueblos indígenas de Bolivia la ejecutiva departamental de mujeres Bartolinas Issa de chukisaca doña Pascuala Benavides está realizando la chaya ahora sí el ejecutivo departamental de campesinos de chukisaca don Mario Seña también hace esta ofrenda a la pachamama abuelos indígenas de chukisaca con la de Israel a la de Israel a la de Israel a la de Israel a la de Israel de Israel Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, muchas gracias, evidentemente, acompañando a nuestra organización, Matriz, a nuestra federación, porque es PUPOCH. Gracias. 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 La vida sin discriminación. La vida sin discriminación. Creo que es importante ese ánimo, esa visión, tenerlo como pueblo boliviano. Y también, pues, por qué nos destacar los avances, grandes avances como Estado plurinacional que hemos tenido. Y de aquí adelante, cuáles, qué retos nos queda como pueblo boliviano, como pueblo chiquisaqueño. Y eso creo que solamente con la unidad vamos a lograr hacia adelante. Acompañado con nuestro gobierno central, acompañado con nuestras organizaciones sociales, sí podemos lograr grandes cosas. Creo que ese es el trabajo que nosotros corresponde con organizaciones sociales. Después del golpe de Estado, que ha sido un quiebre para el Estado plurinacional, ¿cuál sería el mensaje para el presidente en ese trabajo que lleva adelante por el afán de poder recuperar la economía? No, solamente con la responsabilidad. Hemos demostrado con la responsabilidad, con el compromiso y con lealtad al pueblo boliviano se pueden hacer grandes cosas a nuestros gobernantes. Antes nos dejaban entender que los grandes sabios eran los que estudiaban, los que tenían licenciaturas, doctorados. Y en 14 años nuestro gobierno, Evo Morales Aima, un campesino, un indígena, lo ha demostrado que se puede hacer grandes cosas a nuestra nación. Y bueno, en un año pensamos que habíamos avanzado en los 14 años, que ya no había discriminación, que ya no había pues del ninguneamiento, ¿no? Pero sin embargo, en un año del gobierno de facto hemos vuelto a escuchar ese pensamiento del élite boliviano, que aún todavía tienen todavía pues ese pensamiento de que nosotros somos pues personas de bajo rato, de clase baja. Entonces creo que nos han indicado que somos personas salvajes, nos han indicado que somos mal nacidos, y eso significa que realmente todavía tienen ese pensamiento. Y esperemos que hoy, en el siglo XXI, podamos cambiar como pueblo boliviano, nos sentamos de igual a igual, ¿no? Y eso es el reto de todos los bolivianos. ¿Unidad en todo el campesino? Así es, unidad, solo con unidad vamos a lograr. Y todos nuestros pueblos, los indígenas, naciones indígenas, tenemos que demostrar esa unidad para buscar el bienestar de nuestros pueblos. Eso es lo importante. El Ejecutivo Departamental de la Federación de Campesinos de Chukisaca se está llevando adelante la OA tradicional en esta fecha importante. Quiero por acá conversar también con la Ejecutiva Departamental, Doña Pascuala Benavides. Ella es la dirigente departamental de la Organización de Mujeres, Bartolona Cisa. Ven a hacer un requisito para que no le afecte el tema del humo. Ahora sí, ¿cuál es el mensaje ejecutivo para todo el país en esta fecha importante? Bueno, muchas gracias. Saludar principalmente a todos los que están escuchando la radio. Hoy estamos recordando el Día del Estado Plural. Nosotros como Federación Departamental también, juntamente con la FUTBOYS, haciendo este coaco que es nuestra tradición, nuestra cultura. y recordando siempre nuestro Estado Plurinacional. Bueno, nosotros como mujeres, después de la fundación de nuestro Estado Plurinacional, ya como mujeres, con el reconocimiento de nuestras autoridades que han asumido en ese entonces, reconocemos que nos han tomado en cuenta las mujeres. se va consolidando lo que dice nuestra Constitución Política del Estado también, que ya nos reconocen como mujeres y vamos avanzando. Y eso es lo que nosotros también como Federación Departamental de Mujeres esperamos que nos tomen en cuenta que se vaya asumiendo lo que dice la Constitución Política del Estado, que no haya esa discriminación que ha habido anteriormente, especialmente en nuestra ciudad de Sucre. No es en Chukisaca, no es la discriminación que hay en Chukisaca. Hay pequeños sectores que nos tienen rabia al área rural, al área campesina, pero llamamos a la unidad al trabajo que se haga a nivel departamental para el bien de nuestro país, de nuestro departamento, de nuestras provincias. Y eso es lo que nosotros pedimos como Federación Departamental de Mujeres. ¿Es importante llamar a la unidad en todo caso en los departamentos de Bolívar? Sí, así es. La unidad nos va a llevar al triunfo, con la unidad vamos a llegar lejos, con la unidad se pueden hacer grandes cosas para el desarrollo del departamento de nuestro país y de los más necesitados también.